Si hay una planta anual que llega a su cénit en otoño, es el amaranto. Hay un montón de variedades distintas de amarantos. Todas se caracterizan porque sus semillas las envuelven en esta estructura floral tipo terciopelo y hay distintos matices. Esta en concreto tiene un porte de orón, ya veis, espectacular, y de vez en cuando llega a hacer como unas bolas, vamos a cosechar unas poquitas para hacer luego un arreglo floral, que ya veis, ya vais a ver qué bonitos quedan. Ya veis, aparte de crear como estos churros aterciopelaos, de vez en cuando ciertas variedades desarrollan como unas esferas que me parecen fascinantes. Y hoy vamos a hablar todo de amarantos, distintas variedades, ya veréis qué elegante composición haremos. Hoy tenemos los amarantos como protagonistas y me fascina esta estructura floral, este efecto aterciopelado, donde podemos observar en la coronación unos puntitos blancos, esas son las flores abiertas. Luego, en cuanto se da la polinización, dentro de este cono aterciopelado empiezan a formarse las pequeñitas semillas de amaranto que son comestibles. En este caso, esta la voy a dejar tal cual, ya veis, esta tiene un porte erguido, hojas un poco púrpuras, también comestibles, y un porte erguido. Y fijaros en esta otra variedad, que es una novedad este año en el jardín. Tal vez la flor, lo que es esa cápsula o esas estructuras aterciopeladas, en este caso no son tan llamativas, no están tan formadas como en las otras variedades, pero el fenómeno que ocurre cuando llega el momento de la maduración de la flor es que las hojas pasan de ser granates a adquirir este tono fucsia que me fascina. O sea, es un color casi, casi, casi artificial, diría yo, pero la naturaleza es así, caprichosa, hace cosas realmente llamativas, como es el caso de este amaranto. Esta otra variedad de amaranto ya la presentamos el año pasado y tiene una peculiaridad que empieza a florecer, nada más empieza a crecer. El resto de los amarantos normalmente empieza la floración a partir de mediados de verano hacia otoño, llegando a ser el cenit de la floración el otoño. Pero en este caso, la flor en forma de cono empieza a desarrollarse y lo que ocurre muy, muy temprano, desde primavera, lo que ocurre es que va cogiendo grosor, 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 llegando a hacer unos churros como estos, que, bueno, llegan a tener casi hasta un gesto o una estructura casi obscena, me parecen fascinantes. Esta se queda bajita además, esta no se queda, no crece en altura y ya veis qué punto a terciopelado más maravilloso presentan estos amarantos. Pues venga, ya tenemos suficientes, ya hemos cosechado suficientes, a ver... Y fijaros aquí qué bien combinado está con este boniato de hojas púrpuras. Una hipomea de hojas púrpuras en combinación con estos amarantos, una combinación de 10. La floración de los amarantos suele ser tan profusa, tan abundante, que merece la pena cortar unas cuantas ramas cuando están en plena floración para hacer arreglos florales. Al tener distintas variedades, las opciones son magníficas. Yo lo que suelo hacer siempre es quitarles las hojas para que lo que destaque en sí sea el color que tienen estas inflorescencias llenas de semillas. Porque como os decía, en estos conos, sobre todo cuanto más maduros están, vamos a coger uno de estos, este que está bien gordito, uno de estos conos, está lleno de semillas. Tenemos el plato aquí limpio y fijaros, según voy tocando el cono, van cayendo estas bolitas negras pequeñitas. Estas son las semillas de amaranto ya maduras, que la planta las va a extender por toda la superficie para asegurar que germine una nueva planta al año siguiente y si no, nosotros las guardaremos para hacer un semillero, que es lo que suelo hacer yo. Vale, entonces, ya los amarantos sin nada de hoja, vamos a hacer una composición donde vamos a tener estos que tienen como un porte colgante, hacer un arreglo floral donde el porte, este colgante tendido de estas preciosidades, destaque, es decir, que tengan donde caerse. Un pedestal les viene de maravilla a los amarantos. Vamos a tener que cortar un poquito el tallo, si no, no se va a mantener, efectivamente, este hay que cortarlo por la mitad. Entonces vamos poniendo por un lado las que caen, con ese toque acercioperado viejuno, bueno, o sea, a mí me recuerda como a los cabarets franceses de Moulin-Gougouche y todo eso, que no he estado nunca, pero no sé por qué los asocio con este color granate oscuro, que es fascinante, ¿no? Tienen un punto de glamour, ¿no? Parecen las trompas de los elefantes, ¡buah! ¡Ay, mira! Se ha roto, qué pena. Pero, lo que os decía, de vez en cuando, estos conos se convierten en esferas, fascinantes también. ¡Hala, venga! Para adentro teníamos esta otra variedad que era erguida, aunque aquí hay una rama, vamos a ponerlas aquí. Vamos contrastando distintas tonalidades de granates y para finalizar de alguna manera vamos a meter estas, que tienen estas puntas fucsias, que en este caso no les vamos a quitar las hojas, no eran tan importantes y tan interesantes lo que eran las cabezas de las semillas, pero sí este final fucsia, que con el granate queda de maravilla. Venga. Pues ya sabéis, si no teníais amarantos en el jardín, ya sabéis que os tenéis que agenciar semillas de amaranto, porque una vez plantado en el jardín, gracias a esta profusa producción de semillas, va a perpetuarse, saldrá todos los años el solito, y bien merece la pena tener esta maravilla entre nosotras.